¡Una! ¡Y eso sí! Con las palmitas arriba, ¡punte! ¡Una! ¡Ecuatorianitos, las palmas arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Una! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Una! ¡Un, dos, tres! ¡Una! ¡Una! ¡E harus tenido la pena! ¡Mais tu escribir! ¡Oh, mis tu marias! ¡Losaditas! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!